¿Quieres probar la mejor hamburguesa de la ciudad? Fusión Burger, la hamburguesa más sabrosa, cargado de deliciosos sabores. Prueba la clásica Burger, Burger Doble, que rico, Chris Burger, Chory Burger, Master Burger y el delicioso Mega Burger. Fusión Burger es el nuevo sabor de la hamburguesa, 100% sabor único. Acompaña tu hamburguesa con bebidas de todo tipo. También puedes disfrutar de platos extras como ser Lomito, Salchiburger, Salchipapa y Salchilón. Aprovecha esta promoción por el mes de julio. 10% de descuento en todas las hamburguesas y 20% de descuento en Salchiburger y Salchilón. Fusión Burger, hamburguesas preparadas con ingredientes frescos. Está en pleno centro de Yacuiba, con un ambiente acogedor. Calle Santa Cruz, frente a la Plaza Principal, lado Cooperativa San Martín. Pedidos al celular 702-39-762. Atención todos los días, a partir de las 5 de la tarde. Fusión Burger es la hamburguesa diferente y deliciosa.